Pero bueno, para que usted dimensione y saque sus propias conclusiones respecto a este caso que cada cierto tiempo nos polariza, hemos preparado una serie de material gráfico para ayudarlo a hacer memoria respecto al tema de Alberto Fujimori, Cintia. Así es. ¿Cuáles son las sentencias que tiene Alberto Fujimori? Sí, la primera por el allanamiento ilegal, esto en el año 2007 fue la sentencia de la vivienda de la esposa de Vladimiro Montesinos. Recordemos además que se da luego también del primer Vladivideo, así que es una de las sentencias que tiene Alberto Fujimori y la más grave evidentemente los casos, la matanza, hay que decirlo, en La Cantuta y Barrios Altos. Así es, ese es el caso emblemático, ¿no? Que le acarrió la pena más alta. También la CTS para Montesinos, una sentencia que se dio el año 2009 y los congresistas... Hace millones de soles, fue ahí, recordarás, ¿no? Sí, claro. Como concepto de CTS para Vladimiro Montesinos... Se la pagó. Y la sentencia ahí es por peculado y falsedad genérica. Congresistas, tránsfugas y compras líneas editoriales, ¿no? Los diarios Chicha, ¿no? El video Curi Montesinos y ahí está, pues diario Chicha 2015 que fue absuelto en el año 2017 pero admitió haber cometido actos de corrupción. Esas son las cinco sentencias que recibió Alberto Fujimori. ¿Y cuáles son los casos pendientes, Cintia? Ahí los tenemos, el caso Pativilca, que el juicio oral ya inicia también, ahora el 18 de diciembre. Lo último que se ha dicho es que ya se pediría también el tema de la prisión respecto al proceso del caso Pativilca. Seis asesinatos horrendos también que se ejecutaron. Y eso es también polémico porque imaginemos que el indulto procede de acuerdo a la gestión de Nina Boluarte y de repente le dan prisión preventiva por ese caso. Se ha dicho que hoy día incluso se presentaría ya la solicitud de prisión. Imagínate, ¿no? Imagínate. Bien, vamos con más. Cononología de encarcelamiento y liberación de Alberto Fujimori. Este entra y sale, ¿no? Este ruleteo que ha sufrido el expresidente Alberto Fujimori. El 22 de septiembre del 2007 es trasladado finalmente al penal de Ladiro. Es cuando vino desde Chile. ¿Se acuerdan? Toda la extradición. Y van a ver ustedes por qué siempre decimos en diciembre está el remesón, el terremoto político. Porque fue en diciembre que comenzó. El 24 de diciembre, ¿no? Cuando nos preparábamos para recibir la noche buena, recordarán ustedes, en horas de la tarde, se da el anuncio del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski que le otorga el indulto humanitario. Esto para evitar que los congresistas fujimoristas voten por su vacancia. Y ahí Keiko Sofía Fujimori se opuso al indulto, echó a su hermano Kenji y él dijo que entregaba su cabeza en bandeja de plata. ¡Ojo! Los Mamani Audios. Claro, los Mamani Audios. Salió Salaberry, en ese entonces un conspicuo fujimorista, a denunciar a Kenji Fujimori, quien tuvo un enfrentamiento con su hermana. Después, el 28 de noviembre del 2023, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de habeas corpus del expresidente. Y el 1 de diciembre del 2023, o sea, ahorita, se declara improcedente la liberación y se devuelve el caso al TC hasta llegar al 5. ¿Qué pasó al 5? Claro que es lo que ocurrió el día de ayer que el TC ordenó la liberación de Alberto Fujimori y también el día de ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide al Estado peruano que se abstenga de la liberación. Así que así está la cronología de las idas y venidas de Alberto Fujimori en la cárcel. Diez meses estuvo en libertad luego del indulto que le diera Pedro Pablo Kuczynski. Y no puedo dejar de mencionar que también están Alejandro Toledo y Pedro Castillo en el fondo barbadillo, ¿no? Qué perturbador, ¿no?